bendiciones para todos lo prometido es deuda y hoy le traemos el sancocho dominicano lo habíamos prometido y lo cumplimos gracias por seguir nuestro canal estamos muy contentos con ustedes dejemos su comentario a la cocina esto es una gallina ya la gallina la tenemos blandita hay unos trucos que le voy a enseñar pero primero vamos a ver cuáles son las clases de víveres vianda que nosotros usamos para el sancocho usamos la aullama en la yautía el ñame la yuca la traemos frizada tenemos la zanahoria los plástamos quiero decirle algo más nosotros recibimos un comentario de una hermana esta muchacha nos deja saber que solamente hablamos para las muchachas para las jóvenes pero hay muchos varones también que se mudaron solos que se fueron a la universidad y que también necesitan aprender otro que sus esposas trabajan en el horario que ellos son los que tienen que cocinar entonces no solamente para las muchachas vamos a proceder un poquito vamos a dar una oportunidad a los muchachos también para que aprendan que hay que hacer una buena limpieza primero antes de comenzar a hacer los utensilios para hacer la comida para que todo quede muy bien limpio y bien agradable es muy importante que una cocina sucia no está buena hay que limpiar muy bien no había escuchado gente que dicen que sancocho de 8 carnes no son 8 carnes el verdadero sancocho siempre se ha hecho de 7 carnes el que lo quiera hacer de más pues lo pondrá lo que quiera pero el verdadero sancocho es 7 carnes pero lo hace con 7 carnes una persona que pueda ponerle las 7 carnes que no le pueda poner las 7 carnes hasta con carne de rey carne de cerdo y de gallina tiene un buen sancocho lo viven y la vianda que se le pone dependiendo la vianda que tenga porque mientras más vianda puede poner libre que le ponga fue mucho mejor más rico vas a saber más más caldo mejor más espeso va a ser más sabroso lo va a ser pero no todo el mundo no tiene nada más todos los ingredientes para hacerlo pero esa es la forma de hacerlo con muchas yuca, ñamia, uyama, plástano, zanahoria le ponen guinejo le ponen zanahoria, cilantro, sabanero, ya eso es el continente que le ponen ya es otra cosa el sazón estamos hablando de la carne y de los víveres los víveres la vianda como le puedan poner y decir que se le pone toda la yuca es una cosa muy buena que va ahí yautia de hay mucha yautia blanca yautia amarilla es ya pipiota sancocho viene del campo porque sancocho hecho con leña con brasa sabe mucho mejor no quiere decir que el sabor que le pongan en otros lugares sea malo sino que como que siempre el sazón que se pone de campo todo cogido de la mata una cosa muy importante con el sancocho y la sopa es que no es tan bueno con vinagre sino con naranja agria cogida de la mata o limón por eso estamos usando el mojito el mojito de naranja agria que eso es lo mejor eso se le da mucho mejor gusto para el sancocho y para la sopa mucho mejor no igual que ponerle vinagre porque eso tiene un contimento mucho mejor mucho más fuerte el cilantro ancho es muy especial para la sopa y para el sancocho el sabanero muchos dicen cilantro ancho pero es sabanero ese mucho sabe mucho mejor guajito pequeños que se cogen de la mata son eso le da un buen sabor entonces el sancocho lleva muchos ingredientes el picante es muy bueno tanto en la sopa como como en el sancocho como en la sopa es muy esencial muy bueno lleva muchos ingredientes que se lo seguirán diciendo los cocineros porque yo no estoy cocinando simplemente estoy opinando no 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 opinan opinan algunas opiniones porque como estoy en el medio de intrusos pues estoy aquí también ha llegado el momento de anexar los víveres a la carne es el secreto el secreto es usted va a mirar que la carne el cubierto entre en la carne mire eso quiere decir que ya la carne está preparada para que le anexemos los las viandas los víveres mire bien observa ya usted tiene su vianda preparada aquí tenemos todo y tú solamente lo cortaste pero no lo cocinante no 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 mira mira ya un día amarilla la llama la zanahoria la yuca ahora lo vamos a mover para que pueda absorber esos víveres ahí todo lo que es la el sabor de la carne la carne tiene doble sazón para que también los fibres queden con buen sabor entonces ahora usted va a cubrir esta olla con la tapa por lo menos de las 5 minutos 5 minutos con jesús yo quiero que observe que hermosa esta olla el sancocho está supuesto a quedar con el mayor color de la olla por eso que tiene que observar que sea una olla de esta mire mire ok lo que estoy haciendo es anexándole un poco de sofrito ahora sí el sofrito porque está cargado de cilantro y de cebolla 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 orégano entonces esto no puede faltar bueno vamos a tapar la compañía ahí es el mojito y el mojito es para que el mojito le da un tono efectivo esto es casero mis hermanos ah estoy aquí en mi casa así mismo así que mire bien vamos a usar el mojito está compuesto de en su mayoría de de agrio de naranja oh my god eso le da un sabor exquisito al sancocho usted verá como va a quedar ese sancocho ahora lo tapamos dos minutos más y luego usted verá cuál es el truco ustedes vieron cuando la carne estaba a punto de que de que pudiéramos usar el cubierto verdad entonces le añadimos los víveres la vianda entonces luego la tapamos ahí por cinco minutos llegó el momento de que el truco es que el agua venga a camarín el agua está hirviendo esa es el agua que yo voy a usar la agua tú le echaste sal o no es solamente agua es solamente ahí yo puse a hervir el agua con un poquito un poquito de sal y se le también se le ahora llegó el momento ahora llegó el momento en el cual perdón porque mis guantes quedaron por ahí pero llegó el momento de que esta agua que estaba hirviendo es la que vamos a usar aquí el agua el agua, el agua, el agua, el agua hasta tapar los víveres así ok ahora vamos a mover vamos a mover vamos a mover vamos a subir el fuego ya el sancocho está tomando color y todo color los víveres están casi blanditos le vamos a anexar algo que le gusta mucho a mi esposo a mi también el el cilantro de España ay jajaja como así jajaja dame unos minutos dame unos minutitos y te lo voy a enseñar ah ok jajaja repíteme eso todo tiene su tiempo dice la palabra del señor ay jajaja 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 ahora llegó el momento donde nosotros le le vamos a a anexar un poquito de cilantro picadito mira como te hace cilantro para así le gusta a mi esposo para sentir el sabor del cilantro si ahora en la costa ese cilantro suelta un aroma un sabor ay si espectacular el mojito le da un sabor equisito ese sancocho con un poquito de arroz blanco aguacate y un pedacito de castado ya fuera aquí estaba jajaja ok Marlin ya hemos llegado a la parte final de nuestro sancocho y quiero que todos puedan ver cual es la mejor compañía para saborear disfrutar el sancocho dominicano por favor acerca a la cámara quiero que miren miren como quedo este caldo este caldo de sancocho mire 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 bien mire bien como le dije el cilantro mire como quedo la yaotia mire como quedo la auyama todo bonito todo precioso y muy delicioso pueden ver la zanahoria mire este caldo eso es un sancocho dominicano lo acompañamos lo acompañamos con el aguacate lo acompañamos con el gazabe es rico es delicioso es una comida sabrosa nutritiva fácil de cocinar podemos prepararlo para mucha gente mire que rico el arrocito mire ese arrocito blanco ya nosotros le enseñamos como hacer el arro blanco y usted sirva su mesa a su gusto y disfrute gracias por unirse a nuestro canal suscríbase pase pase el informe para que otras muchachas y muchachos también puedan participar de todo plato tan sabroso y tan tropicales nosotros seguimos aquí en familia y este canal es para usted así que dios me le bendiga dios le guarde y hasta nuestro próximo nuestra próxima receta bendiciones